Hoy les voy a mostrar cómo es que funciona la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esta vacuna se realizó creando una modificación genética de un virus de la gripa en chimpancés y agregándoles el gen que produce la espícula S del coronavirus. Como bien sabemos, la espícula S es la que le otorga su apariencia al coronavirus y es la porción que le permite entrar a las células humanas y producir una infección. AstraZeneca y Oxford crearon un código genético que incluye la espícula S, cortando este fragmento genético y uniéndolo a un vector. Los adenovirus del chimpancé son modificados genéticamente para evitar que enfermen a las personas después de la inyección. Cuando el virus modificado encuentra una célula presentadora de antígeno, comienza a expresar la espícula S en la membrana celular, lo que permite iniciar la producción de anticuerpos por los linfocitos. La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es más barata. Se puede conservar en un refrigerador normal, por lo que tiene una enorme ventaja para su distribución.